¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Aquí de nuevo Alex Azaya en otra edición de Recibiendo Eventos. Bueno, no sé si lo voy a llamar. Como podrán ver, estoy cambiando lo que viene siendo el evento de Xernia, Seibelta del mes de mayo. Y pues todavía no he conseguido mis tarjetas. Acabo de intercambiar un Pokémon a cambio de un código de estos. Así que vamos a ver qué Pokémon me toca a mí. Recuerden que yo tengo la versión de Pokémon Sol. Así que vamos a ver qué nos va a tocar. Obviamente pues va a tocar el Pokémon que no se puede conseguir Ultra Sol o Ultra Luna. Pero pues aquí yo no puedo estar haciendo cacería de estos Pokés. Así que bueno, voy a escribirlo. Pero voy a necesitar un número de derecha. A ver. Recién estos salieron el día 4. Así que pues aquí tengo que esperar a que lleguen en Best Boy para que pueda tener la tarjeta. Ahora sí que la de Entei y Raikou pues no pude ir. Y pues de todas maneras conseguí ambos eventos. Así que no, no importa. Y bueno, aquí vemos que ya sí se aceptó el código. Y nos toca un Ibeltal. ¡Oh, yo quería Ibeltal! ¡Qué bueno! Es que la verdad ya tengo un Sharnia Shiny. Es de evento. Y este... Pues ahora ya tengo Ibeltal porque la neta yo quería Ibeltal. No lo tengo. Solo tengo el Pokémon X. Y ahora aquí está este Nene. Nada más que no estoy en un centro Pokémon. Pero pues aquí está. Ya lo tenemos. Tenemos a este... Fuckin Ibeltal. Esta ave siniestra en forma de Y. Y ahorita pues vamos a ver. Vamos a... A proceder a canjearlo. Estaba en el árbol de batalla porque... Estoy leveleando a unos Pokés. Entonces esto es lo más cercano que tenga un centro Pokémon desde aquí. Vamos a ir a un centro Pokémon. Y ahí vamos a guardar. Para poder canjear y conseguir la naturaleza deseada. Estos obviamente no van a salir Shinies. Así que no estén haciendo Sub Reset para que les salga Shiny. El único que va a salir Shiny es el Cigar. Bueno, vamos a dejar un Pokémon aquí en el... En el... PC. ¡Ah! Tengo un espacio vacío. Bueno. Pues vamos a guardar aquí justamente. Recuerden, esto es muy importante para conseguir la naturaleza que ustedes quieren. Hay que guardar. Sí, yo soy. Soy el Papu. El Papu de Libertad. ¿Qué estás esperando? Propina. Ni madres. Y ahora... Vamos a proceder a ver... Nuestra nueva adquisición. Aquí está. Como siempre. Leyendas 2018. Y 3 E-Bits perfectos. Puta mami. Esa velocidad. Bueno. Luego lo canjeamos otra vez. Bueno chicos. Así es. Esto termina por ahora. Les pido. Soy Alex Oseya. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Gracias! Viva capas. Pueda protests.